¡Hola Capitán Magallanes! ¿Cómo estás hoy? ¡Bien! Me alegro que estés bien, yo también estoy bien. ¿Qué quieres? ¿Qué eres hoy? Soy el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Castellbisbal. ¡Y las ovejas! No, no tengo ovejas, no soy un pastor de ese tipo. Soy un predicador. Enseño a todas las personas la palabra de Dios. Niños, a los mayores, a todos aquellos que escuchan. ¿Cómo tú has estado haciendo? Tú has estado hablando en tus vídeos sobre el amor de Dios, su cuidado, la necesidad de obedecer, la necesidad de poder hacer todo lo que a él le gusta. Y nos has estado explicando algunas de tus aventuras. ¿Lo recuerdas? ¡Claro! ¡Me alegro, me alegro! Él lo recuerda muy bien. ¡Me acuerdo todo! Ahora, no ha sido nada fácil para nosotros estar lejos de nuestros niños. No han podido venir a la escuela dominical. Ya, ya sé que tú también estás triste. De verdad, y yo también. Pero, ¿sabes? Aunque nosotros no hemos podido estar ahí con los niños, hay alguien que sí que ha podido estar. ¿Quién? ¿Quién? ¡Sí! ¡Dios! ¡Ah! ¡Has estado con los niños todo el tiempo! ¡Muy bien! Y además de el señor, hay alguien que ha estado allí todo el tiempo. ¡Bien! ¿Sabes quién es? ¡No! ¡Ja! ¿Te rindas? ¿Sí? ¡Me alegro que te rindas! ¡Sí! Quien ha estado allí todo el tiempo es papá, mamá, el abuelito tal vez, la abuelita, el hermano, la hermanita. ¡Pah! Aquellas personas de la familia que te quieren. ¡Bien! Ellos son los primeros en compartir la palabra de Dios. ¡Claro! En poder explicarte historias de la Biblia. ¡Claro! Y de esta manera poder crecer en la vida espiritual. Aunque estemos lejos del local de la iglesia. ¡Ya! ¡Sí! Aún en esta isla, aquí donde estamos, Dios está con los niños. Dios está con nosotros allí donde estamos. ¡Ya! ¿Qué te parece eso? ¡Muy bien! ¡Ja ja! Me alegro. Buena respuesta. ¡Ya! Ahora, nosotros vamos a seguir trabajando para el señor. ¡Claro! Enseñando la Biblia a los niños de la escuela dominical. ¡Claro! De la iglesia. ¡Claro! De el Club Discovery. Vamos a enseñar a los peques. ¡Bien! Lo que Dios ha hecho. ¿Qué te parece? ¡Estupendo! ¡Ja ja! Buena idea. ¡Bien! Pero lo que es también más importante. ¡Bien! Queremos ayudar a los papás a cómo instruir a los niños. ¡Muy bien! Cómo pueden enseñarle versículos, cómo pueden enseñarle a meditar en las escrituras. ¡Muy bien! Las oraciones. Cómo pueden cantar con ellos. ¡Bien! Al fin y al cabo. ¡Muy bien! La Biblia enseña que la responsabilidad de la educación de los niños. ¡Sí! Pertenece a los padres. ¡Correcto! Y nosotros, Capitán Magallanes, y yo como pastor. ¡Sí! Queremos seros de bendición. ¡Muy bien! Así que estaremos ahí, orando por cada uno de vosotros, esperando en Dios, en sus promesas, y confiando que Dios hará grandes cosas. ¿Verdad que sí? ¡Me espero que bien! A la orden, Capitán Magallanes. ¡Sí, señor! Estaremos ahí aprendiendo todos juntos. Vamos a cantar con los pequeños. ¿Recordad la canción? ¡Sí! ¡Cómo iba! ¡Oh, sí! Ya recuerdo. ¡Ya! Yo tengo un barco que navega por... ¿Qué? ¡Oh! Trajiste tu guitarra. ¡Ya! Entonces, tal vez, podemos cantar juntos. ¡Muy bien! Vamos a cantar. ¡Vamos a cantar! ¿Unís a nosotros? ¡Ya! Vamos a cantar ese corito que dice... Yo soy de un barco que navega por el mar. ¡Sí, sí! El señor los bendiga. Y hasta pronto. ¡Ya vamos a cantar con él! ¡Cantad conmigo! ¡Es mucho más fácil! ¡Él no canta bien! ¡Uh! ¡De verdad! ¡Cantad conmigo! ¡Hey! El capitán Magallanes dice que quiere cantar él solo. No quiere cantar conmigo. Dice que canto fatal. Necesito que me ayudéis. ¿Qué os parece si le dejamos a él cantar y luego cantamos todos juntos con él sin que él se entere? ¡Padre! Os verán luego. Estoy orando por vosotros. La iglesia de Castellbisbal. Toda. Está orando por vosotros. ¡Ánimo, pequeños! ¡Vamos! 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 Amén. 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 Amén.